Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para Jugandoenlinux.com. Hoy os voy a traer un juego de fútbol, Open Source, que se estuvo desarrollando hace unos años y en este momento está, por desgracia, descontinuado. El juego se llama Gameplay Football y tiene un aspecto bastante bueno. La razón de que haga este vídeo, sobre este videojuego, es que, aparte de que desconocía completamente que existiese, uno de los usuarios de nuestro grupo de Telegram, en este caso Mark XP, nos preguntó cómo se podría hacer funcionar dicho juego. Y nada, pues estamos aquí probándolo. Al final, gracias a él, hemos conseguido ejecutarlo. Ha descubierto la forma de hacerlo y, bueno, pues lo ha colgado en Internet. Y nosotros, por nuestra parte, pues hemos estado intentando compilarlo y a ver si éramos capaces de hacer que funcionase, pues, como os digo, cogiendo el código, instalando dependencias, configurando y compilando, pero por ahora aún no hemos conseguido nada. Para ello, bueno, pues hemos creado en los foros de nuestra página web, pues hemos creado un pequeño tema, ¿vale? Donde vamos a intentar, entre todos los que queráis participar, pues, si vamos a intentar compilarlo y, bueno, para crear una especie de tutorial un poquito mejor hecho, ¿vale? En este tema, pues, como veis, resume un poquito todo lo que tenemos hasta ahora. La página web donde se encuentra, pues, el juego, que se corresponde con la página esta, ¿vale? Y después, bueno, un vídeo para que la gente pueda ver el gameplay, que, bueno, ya vais a ver el nuestro. Y donde estaría alojado lo que es el proyecto, que es un proyecto open source, ¿vale? Está, como os digo, por desgracia, en este momento abandonado, descontinuado. Ahí después también un fork que se ha realizado, pues, hace unos meses, bueno, más bien dos años, por aquí, pero que la última, el último cambio que se hizo en él, bueno, pues, fue hace un mes. Y, por último, bueno, pues, aquí tenéis la página web que nos dejó nuestro compañero MarkXP. Tarda un poquito en abrir, como estáis viendo. Mientras abre, pues, vamos a ver aquí un poquito lo que fuimos consiguiendo poco a poco y es que instalando, bueno, pues, todas estas dependencias, al final conseguimos hacer un CMake. Pero, cuando hacemos el Make, pues, tenemos este error que podéis ver aquí. La página, digamos, el link para poder entrar en este tema de nuestro foro, pues, os lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo, ¿vale? Y esto, bueno, pues, sería la página que nos dejó MarkXP, donde se encuentra el juego y las instrucciones para ejecutarlo. Se trata, en este caso, pues, de una versión ya compilada previamente, ¿vale? Y, bueno, pues, sin más, pues, no nos vamos a entretener más con el tema, ¿vale? Y vamos a ejecutar el juego y a jugar un ratito para que veáis qué tal está. Vamos a darle, aquí ya lo tenemos puesto. Le damos a iniciar. Si os fijáis, bueno, pues, en esta carpeta, pues, tenemos lo que es el juego. Y después hay, pues, este pequeño script que creo MarkXP para conseguir ejecutarlo, ¿vale? Bueno, pues, nada. Vamos a darle a iniciar. Y aquí empieza, bueno, pues, el GameplayFootball. Que, como os digo, pues, es un proyecto open source de juego de fútbol que, la verdad, es que me ha sorprendido muy, muy gratamente. Es una pena que no esté continuado, la verdad. Estaría muy bien que alguien, pues, lo retomase y lo continuase porque, la verdad, es que está muy currado, ¿eh? Bueno, pues, este sería el menú principal. Y desde aquí, como podéis ver, bueno, pues, podemos acceder a las opciones. Las opciones que tenemos, bueno, pues, aquí estarían las opciones de juego. De juego, que hay un mogollón, bueno, pues, de tweaks que podemos hacer. Después, aquí las de control, donde podemos, bueno, pues, configurar los botones si jugamos con teclado o incluso con Gamepad. Podremos calibrar los ejes todos de nuestro mando. Aquí podemos ver y redefinir los controles, ¿vale? Y, por último, bueno, pues, en este menú podríamos, por ejemplo, pues, poner los controles, pues, yo que sé, el pase largo en el botón A o ese tipo de cosas, ¿vale? Y, bueno, pues, por último, tenemos, bueno, pues, las opciones gráficas que, en este caso, simplemente, pues, son, están relacionadas con lo que es el tema de la resolución. No hay mucho más. Y el sonido, que es el volumen general del juego. Como veis, aquí en el menú no hay ninguna música ni nada. Luego, bueno, pues, hay el botón, hay el típico rollo de créditos. Y, después, como veis aquí, pues, hay un montón de cosillas que no están habilitadas y es porque, supongo que no, no están desarrolladas, ¿vale? Esto tenéis que recordar que es una versión muy temprana del juego y es una beta y, como os digo, por desgracia, pues, está abandonada. Vamos a jugar un ratito. Entonces, escogemos, por ejemplo, pues, jugar con un equipo u otro al mismo modo que se suele hacer en otro tipo de juegos de fútbol comerciales. Y aquí, por ejemplo, pues, si os fijáis, tenemos varias ligas. Total, me parece, si no me equivoco, que hay unos, no sé si 8 o 10 equipos, no sé cuántos son realmente, pero tenemos varias ligas y en cada liga, pues, tenemos dos equipos. A ver, por ejemplo, aquí, ¿cuántos equipos tenemos? Dos también. En esta tenemos otros dos. Y en la liga española, se supone que es la liga española, pues, dos. En total son 8 equipos, ¿vale? 4 ligas diferentes y 8 equipos. Vamos a jugar, por ejemplo, pues, obviamente, en la liga española. En este caso, pues, yo jugaré con el FC Barcelona o, como lo llaman aquí, FC Catalunya. Supongo que, bueno, este tipo de nombres y de ligas y tal, pues, tienen ese nombre, obviamente, porque no se pueden utilizar los nombres reales. Y vamos a jugar, por ejemplo, pues, contra el Galácticos Club de Fútbol, que será el Real Madrid. Le damos y empezamos. Bueno, aquí podríamos escoger, por ejemplo, pues, la dificultad y la duración. Bueno, vamos a jugar, simplemente, ya, con las opciones que vienen por defecto. Y aquí tenemos el juego, que, como veis, pues, tiene unos gráficos muy, muy, muy cuidados, teniendo en cuenta que es un juego open source que está en desarrollo. Y, bueno, pues, los controles son muy al estilo de lo que vemos, por ejemplo, pues, en otros juegos de fútbol, como el Pro Evolution Soccer o el conocido FIFA, ¿vale? Bueno, ahí está. ¡Oh! Me equivoqué de botón. Bueno, si veis que esto, pues, no va muy bien, no os asustéis, ¿vale? Yo es que soy bastante manco con el tema de los juegos de fútbol, no se me da muy bien que digamos, ¿vale? Pero, bueno, aquí veis que estoy utilizando el botón de correr. Vamos a ver, vamos a ver si soy capaz de hacer un centro un poco decente y tirar a puerta. Veis que se pueden hacer entradas. Uy, nos la han quitado. Vamos a presionar un poquito a ver si somos capaces de quitarle la pelota al contrario. Y ahí está. Vamos a correr. Bueno, si os fijáis, los nombres de los jugadores también son bastante... Dejan entrever bastante a quien se refiere. A ver, pase alto. ¡Oh! Fuera de juego. Ahí está. Quería marcar un gol, al menos para que tuvierais la opción de ver que hay repeticiones y todo. ¡Oh! Que fallo. Bueno, una cosa que os voy a enseñar. Por ejemplo, tenemos aquí un menú de juego durante la partida. Donde, por ejemplo, podemos poner las tácticas. En este caso, únicamente las tácticas, como podéis ver. Luego, bueno, pues podemos escoger el controlador que queremos utilizar. Las opciones de cámara. Las opciones visuales. ¿Vale? Que este sería, por ejemplo, pues... Supongo que los colores y las equipaciones de los equipos. Aquí tenemos, bueno, las opciones que teníamos antes de System Settings. Que supongo que en Graphics, pues era igual que antes, también el tema de... Y luego, las repeticiones. Y por supuesto, podemos salir. Bueno, vamos a continuar con la partida. Bueno, estamos aquí con la repetición. Fijaos que podemos darle para adelante y para atrás. Podemos acercar, alejar la cámara. Podemos, con el botón, podemos hacerlos cambiar. Fijaos que los jugadores, pues no tienen, digamos que caras. Son muy básicos, pero desde lejos, pues dan el pego. Y vamos a continuar entonces. Vamos a ver... Si somos capaces de quitar la pelota y que no nos marquen gol. Y si veo que lo hago muy mal, pues les voy a dejar marcar gol a ellos para que veas... Para que todos podáis ver, pues, cómo es el juego. A ver, vamos a ver si somos capaces de entrar. Una cosa que no sé, por ejemplo, es que si los jugadores, pues, tienen características de juego diferentes. Si los hay más adecuados para defensa. O si hay algunos jugadores, pues, que, por ejemplo, son mejores tiradores. O más rápidos. Eso no lo sé. No sé si es que son todos iguales. O... O hay diferencias. Me estoy equivocando el botón. Estoy haciendo paradas. Venga, corre Suárez. A ver si metemos gol. Uy, casi. Bueno, por lo menos hemos... Nos hemos acercado a puerta. Que ya es todo un avance. A ver. Vamos a probar. A realizar otro tipo de pases diferentes. Pase alto. Ok. Raketic. Nos lo han quitado. Bueno, no es fácil, ¿eh? Y la inteligencia artificial es sorprendentemente buena. Teniendo en cuenta que se trata de... De un juego de... Open Source. Muy bien. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. A ver si se puede hacer falta, por cierto. No sé. Bueno, vamos a pasarla para adelante. ¡Oh! Muy malo. Ahí, haciendo presión. Paradón. Ingesta. Medi-iniesta, ingesta. Bien. Paradón. ¡Oh! Muy malo. Fuera de juego. Bueno, como veis, soy un auténtico paquete. Un auténtico muñón. Aún me va a marcar gol, ya veréis. Bueno, fijaos que le queda un mogollonazo de detalles que pulir, obviamente, pero... El juego ahora mismo permite... Permite echar unas partidillas. Y creo que no está nada malo. Lo que nos están proponiendo. Está... Yo creo que con un poco más de ayuda y de trabajo se podía llegar a hacer un juego de fútbol bastante decentillo, teniendo en cuenta que es un juego open source. Me la quitan siempre. Me la quitan siempre. Mal. Pásala. Pásala. Bueno. Casi. Pásala. Casi nos la clava. Bueno, final de la primera parte. Y comenzamos la segunda parte. Nos da la opción de cambiar las tácticas, como podéis ver. no voy a tocar nada aquí porque no controlo tanto soy bastante desconozco bastante lo que es el fútbol, no soy muy aficionado aunque bueno, reconozco que me gusta jugar de vez en cuando algún juego de fútbol pero vamos, que de modo anecdótico uy muy mal, me equivoqué de botón es que esta es una de las cosas que más me cuestan de los juegos de fútbol y es la cantidad de botones que tienen vale me gustaría poder hacer una falta al menos para saber si si se pueden hacer faltas, supongo que sí muy mal bueno, no sé si dejarme marcar un gol para que veáis como va el tema de los goles estoy dejando dejando jugar ahora la IA a ver como veis como veis no estoy tocándole para nada está jugando solo y no es capaz de quitarle la pelota a ver espera que te la paso venga venga, tira bueno, nada ni con esas supongo que la IA actuará de otra forma vamos a dejarlo otra vez a ver si lo conseguimos nada bueno juega mejor la CPU que yo parece mentira es que le estoy intentando dejar que que lleguen y marquen gol pero mis jugadores le quitan la pelota a ellos solos ahora sí estoy jugando oh va muy sensible aquí con lo fuera de juego por lo que estoy viendo a ver a ver a ver si lo conseguimos venga bueno os puedo asegurar que que hay repeticiones ¿vale? cuando marcas gol y celebraciones también ¿qué pasa? que antes de jugar esta partida estuve probando con otra muy mal muy mal pase y en esa otra partida que os estoy comentando pues sí conseguí marcar gol y quería que lo viéseis a ver vamos a dejarla a ver si marcan gol no estoy tocándole venga tira tira te dejo es que mira fijado en mis jugadores controlados por el por el ordenador que presionan mejor que yo incluso es que es la es la caña bueno vamos a ver si somos capaces nosotros de meterlo porque si no veo que que ellos no no son capaces Messi quítale otra vez fuera de juego nos lo han robado venga demasiado sensible con el tema de los fuera de juegos es un poquito más permisivo a ver venga a ver si somos capaces de marcar un gol tira ya venga otra vez fuera de juego otra vez fuera de juego me lo han quitado bueno pues parece que ha terminado el partido podemos jugar un tiempo extra por lo que estáis viendo pero bueno lo vamos a dejar aquí vamos a a quitar el el partido si queréis vemos un poquito el tema de las repeticiones como veis pues podemos variar las posiciones le damos hacia atrás y si os fijáis bueno pues podemos ir cambiando para adelante para atrás cambiando de cámara y desde ahí pues ver un poquito más sobre sobre el partido y bueno pues lo vamos a dejar aquí y esto bueno pues es gameplay y fútbol espero que os haya gustado yo os recomiendo que le deis por lo menos una probada y bueno como os decía antes pues espero que que alguien que alguno de vosotros si veis este vídeo y os mola el juego y sabéis programar y os gustaría hacer algo pues por los demás pues podíais echarle un ojo al código y ver si se puede mejorar en algo vale aquí por lo menos seguramente poner más equipos de fútbol y personalizar un poquito más seguro que se puede hacer de una forma no muy no muy complicada y bueno por supuesto ojalá pues que alguien retome el proyecto y consiga pues mejorar un poquito más el juego porque yo creo que está muy muy bien es un juego que se ve que hay muchísimo trabajo detrás y bueno pues es una suerte poder disfrutar de él en código abierto en código libre vale en open source y nada espero que os haya gustado y como siempre os recuerdo que somos jugandolinux.com que podéis encontrar los enlaces bueno el tema este que os enseñé al principio de nuestro foro donde están toda la información sobre el juego os lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo y por supuesto pues los enlaces que solemos poner a menudo de nuestros grupos de telegram de discord de matrix nuestros canales de redes sociales de twitter mastodon facebook y por supuesto pues nuestro canal de youtube nuestro canal de twitch y un enlace que os dejamos por ahí abajo por si queréis hacer cualquier tipo de donación para pagar los gastos que tiene nuestra página web y nada sin más me despido y como siempre hasta la próxima chavales chao 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 nos vemos chavales